Por lo tanto, de la parcela que se tendrá enajenar para proceder a su posible venta. Y en segundo lugar, ¿cómo está el proyecto para ejecutar? Ahí estaba previsto un parque de mediana superficie, que ha tenido diferentes proyectos que se han caído y que no. ¿Cómo está ese proyecto para que esta vez sí se desarrolle? Creo que le he hablado de que lo que hemos hablado hoy es el proyecto de reparcelación. Bueno, ese proyecto de reparcelación hace lo mismo que hacía la concentración parcelaria antiguamente. Coger varias parcelas y definir qué le corresponde a cada propietario. Eso es lo que hacemos hoy. Aprobar el proyecto de reparcelación. Y en ese proyecto de reparcelación lo que hay es una cesión que le corresponde al ayuntamiento, además de los espacios dotacionales, pero esa cesión es la que le corresponde al ayuntamiento. Cuando ya está aprobado el proyecto de reparcelación, ahora hay que hacer el proyecto de urbanización, es decir, las obras. Cuando se hagan las obras, es cuando libre de cargas, el ayuntamiento tiene que recibir las parcelas que le correspondan y que, por tanto, podrá enajenar. Sobre el proyecto de ese parque de mediana superficie, nosotros no somos quienes para decir qué es lo que es avanzadería. Es decir, nosotros lo que hacemos es dar la titularidad con este proyecto de reparcelación a los distintos particulares, a los distintos propietarios, y ellos son los que tienen que decidir qué hacen ahí. Según el uso para el que tiene autorización estas parcelas, ellos son los que tienen que decidir. Es verdad que se ha hablado de un parque de mediana superficie, pero hoy por hoy todavía no estamos en esa fase. No obstante, ya lo he dicho, nosotros como ayuntamiento lo que trataremos es de que estos proyectos, salgan adelante, lo haces posible. Pero, siendo una iniciativa privada, el ayuntamiento tiene algún tipo de negociación con los promotores para ver un poco cuáles van a ser las características de ese proyecto que se pretende instalar ahí. No, no, nosotros ahí no entramos. Y nosotros no podemos hacer nada más que recibir y supervisar el proyecto que nos presenten los propietarios. Nosotros no tenemos nada que decir. Es decir, es un propietario, en este caso varios, que hacen una reparcelación, que presentan un proyecto y que nosotros supervisaremos, pero nosotros ahí no tenemos que negociar con ellos nada. Únicamente, tenemos que preocuparnos de que se hagan las cesiones que legalmente nos corresponden, pero nada más. ¿Qué calificación tiene todo el servicio? Bueno, pues ahí, como ya saben ustedes, y lo ha dicho su compañero, efectivamente, ahí tiene la posibilidad de que haya ahí un parque de mediana superficie. Por lo tanto, es otro terciario. ¿No me va a preguntar ahora mismo qué uso se va a tener un plan? Sí, se me ha olvidado antes decirles algo que yo creo que es importante, puesto que por la inmediatez que va a surgir en los próximos días, es un plan económico, Island, Upt. nuevamente, uno,